¿Qué es el sermón del monte? ¿Qué es el sermón del monte? Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok. Evidentemente es una indicación que el Señor Jesús le dio a la gente que le estaba escuchando en ese tiempo. ¿Verdad? A sus discípulos, a los apóstoles, a las personas que le seguían. Pero en fe tenemos que entender también que si quedó escrita esa palabra de Jesús y hoy nosotros la leemos, es porque también era algo para nosotros. Hoy. ¿Verdad? Entonces es importante saber y entender qué fue lo que el Señor Jesús nos indicó, nos dejó escrito para que nosotros alcancemos. ¿Verdad? Entonces habla de esto, nos dice, son sal y luz. Ahora, si nos vamos un poco antes, en el mismo capítulo, ¿verdad? Ahora, vemos el carácter del cristiano. Tuvimos que haber pasado primeramente por estos versículos que vamos a leer, para ver realmente si tenemos el carácter cristiano y a partir de ahí ver si es que estamos llamados para influenciar al mundo, para influenciar a nuestro entorno, para influenciar como cristianos a las personas que nos rodean. ¿Verdad? Pero primeramente tenemos que ver esto. Dice, arrancando el capítulo 5, versículo 3, Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, en el siguiente versículo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Entonces acá ya te estoy dando datos para que vos vayas analizando un poco ¿Qué es lo que el Señor te dice? ¿Y si pasaste por estos filtros? Muchas veces, ya escuché, y yo sé que muchos de ustedes también, dice un ateo, o uno que no cree en el Señor, claro, ¿verdad? Un ateo. Dice, los cristianos buscan de Dios, de un supuesto Dios, o se van a la iglesia porque son débiles y no pueden luchar por lo que ellos quieren. ¿Escucharon ya eso, verdad? Yo escuché ya muchas veces y a mí me daba medio rabia, ¿verdad? Y decían, no, no es así. Pero después analizás realmente y es así, es cierto. La única diferencia es que nosotros nos dimos cuenta que realmente no podemos luchar con nuestras fuerzas. Entonces acudimos al que tiene la fuerza realmente, al que tiene la verdad, a Dios, a Jesús. A diferencia de los ateos que siguen luchando con sus fuerzas y en la confusión y en la mentira. Y ahí les va. Entonces sí, es cierto. Pobres de espíritu. En el sentido de que en lo espiritual no tenemos nada que hacer nosotros sin Dios. No hay obras que nos hagan alcanzar a Dios. No hay. El velo fue abierto gracias a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. No por lo que nosotros pudimos haber hecho. Entonces, si sos un pobre espíritu, gloria a Dios. Y si te diste cuenta que sos tan pobre que necesitas del Señor, gloria a Dios. Por eso estás acá. Los que lloran, lloras por el pecado, lloras ahí en tu corazón, te da rabia, te da pena. Cuando te equivocas, cuando pecas, cuando le das la espalda al Señor. Te tiene que dar pena. Entonces, estás en el camino. Dice, bienaventurados los mansos. Los mansos habla de dependencia. Los mansos habla de dejar del lado el orgullo, de dejar del lado la altivez. Y entonces, caminar en dependencia de Dios. A través de su palabra, de su enseñanza. Del aliento que viene de él. Entonces, deja de lado. Ya no sos y ya no estás convencido de que vos tenés toda la razón y toda la fuerza y que arremetes. No. Sos manso. Y tomás las cosas que vienen como enseñanzas, si son pruebas. Y las victorias. Le das gracias al Señor por esas victorias. Dice, bienaventurados los buscadores de justicia, ¿verdad? Haces justicia en tu vida. Con los tuyos, con los que te acompañan. En tu trabajo, en el día a día. En las redes sociales. Entonces, pensás primero antes de ya dar un veredicto o juzgar. Analizás primero desde el punto de vista cristiano y desde la gracia. O ya directamente le matás a una persona. Nosotros, el ser humano es así. El ser humano tiene la capacidad de verle al otro. Y no ver su propia situación de falta. Entonces, cuando escuchamos justicia directamente, ya nos vamos hacia los gobernantes del momento. O hacia quienes ejercen autoridad en ese momento. Y ya encontramos que son injustos. Pero el Señor, acá te está hablando a vos. ¿Cómo estás ejerciendo esa justicia? Misericordiosos. Limpios de corazón. ¿Cómo está en el secreto tu corazón? No te digo en público. Acá es fácil dar una apariencia de bondad y de espiritualidad. Y así también en el retiro, justamente de varones. Porque nos vamos predispuestos ya a algo. Entonces, no vas a llevar pensamientos pecaminosos. Ni el pecado, se supone. Pero después salís el domingo a la tarde. Y el lunes horrado empieza tu día, tu semana. ¿Cómo está tu corazón en el secreto? Ahí en tus pensamientos. En lo que vos sos. Los pacificadores. ¿Sos pacificador? ¿Sos un hombre que alguien puede llamar y decir, fulano, a él le voy a llamar? Estoy teniendo este problema, esta situación. Y yo sé que él me va a dar palabras que me van a ayudar. O simplemente me va a escuchar, me va a prestar el oído para que yo pueda hablar. Y vamos a orar y voy a tener paz. En este mundo, gente, es muy complicado lo que estoy hablando. Porque tenemos que ir contra corriente. Pero acá el Señor, después, lo que estábamos leyendo nos dice, ustedes son luz, ustedes son sal. Entonces, el carácter es lo principal, lo primordial, lo primero. En estos versículos, Jesús indica la influencia positiva que el cristiano tiene sobre el mundo. ¿Verdad que sí? Eso es lo que decía. Ustedes son la sal. Vamos a entender un poco qué quiere decir con eso, sal y luz. Pero ya me adelanto y te digo que es, el Señor lo que estaba diciéndote es, que tenés que ser una influencia positiva para el mundo. Ahora, humanamente, tengo que advertir esto, humanamente, posiblemente nos van, vamos a hacernos algunas preguntas, como las que tengo acá y quiero compartir con ustedes. ¿Qué influencia puede tener una persona descrita, de la que estábamos hablando, verdad, en un mundo tan duro y resistente? Entonces, porque vos decís, verdad, soy un pobre espíritu, uno que llora por el pecado, un pacificador, y el mundo pues te dice, ojo por ojo, verdad, si él te da una cachetada, vos rompele la pierna. Si él no te respeta manejando, verdad, en el vehículo, no sé, rosale o bajate y rompe su parabrisa. Esa es la forma en que nosotros nos manejamos. El perdonar no es una palabra que el mundo te acepta así, verdad. ¿Cuántos te fallaron ya en esta vida, verdad? El que está al lado tuyo, o tus hijos, o tus padres, o tus amigos, o tus compañeros de trabajo, o tu jefe. Pero acá el Señor te dice, perdona. No es fácil. Entonces, ahí tenemos esa pregunta, ¿hasta qué punto nosotros podemos influir realmente en este mundo tan complicado y tan duro? Donde le habla a la gente y le dice, perdona, le nacerá a tu esposa. O al revés, ¿verdad? No, yo no voy a dejar que ella se esté burlando de mí. Tantas cosas. Tan, 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 tan. ¿Verdad? Esto pasó hoy, ayer, hace un año. Bueno, entonces, nos entra esa duda. El corazón del que está sin Dios es duro. Pero nosotros estamos llamados a influenciar. Otra pregunta podría ser, ¿qué bien que perdure pueden hacer los pobres de espíritu, por ejemplo? Por los mansos, por los que lloran, por los misericordiosos. Estamos hablando humanamente. Humanamente estamos hablando. ¿No será que realmente no tenemos oportunidad real ante las enormes olas del mal que se levantan en el mundo? ¿Te pasó eso? ¿Pensaste en eso? Yo mil veces ya. Pero después veo otra vez mi condición. ¿Verdad? Veo de dónde el Señor me sacó. Me analizo yo, yo, yo. Y digo, tiene poder el Señor. Y su misericordia y su gracia, sobrabunda. Entonces, ahí es otra vez mi aliento. Y después también los testimonios de la gente. De los que se convierten, de los que vienen a la fe. Como dije recién antes de empezar. Entonces, ahí entiendo que sí tenemos oportunidad. Claro que el trabajo, o el servicio, o el llamado, no va a ser fácil. Nadie te dice eso. Va a haber sufrimiento. Jesús también se encargó de decir eso. Van a sufrir por mi nombre. Pero son preguntas que nos hacemos. No son demasiado débiles los descritos por Jesús. ¿Verdad? En su carácter, por ejemplo. No son débiles. Porque dice pues, el débil dice, ¿verdad? Pero realmente es ahí donde el carácter se refleja. Es ahí realmente es donde, cuando tenés esa libertad de perdonar. Cuando tenés esa libertad de pensar primero y después hablar de tu prójimo. Cuando tenés esa capacidad de dejar pasar por alto las ofensas. Es donde realmente estás mostrando ese carácter cristiano. Y donde la gente, sí o sí, en algún momento, va a querer saber qué es lo que pasa con este tipo. O con esta mujer. Porque no está reaccionando. ¿Cómo reacciona el mundo? ¿Saben qué el Señor estaba hablando? Cuando dice que somos sal y luz. Que tenemos armas. Armas para pelear. Que son el amor y la verdad. El amor que se refleja en lo que el Señor hizo en la cruz. Y en lo que están acá. El amor del Señor. Y la verdad de su palabra. Esas son nuestras armas. Contra el odio y la mentira. La confusión que hay en el mundo. Entonces, te aliento con esto. No te quedes con esas preguntas. No te quedes con esas preguntas sin respuesta. Y dejar que esas preguntas simplemente te desalienten. Sino que con la verdad de su palabra y con el amor que el Señor te dio, responde esas preguntas. Y Él te va a dar la fortaleza. Para seguir. Para levantarte y ser realmente lo que Él te pidió. Lo que Él nos pidió. La luz era indispensable en los hogares. Hasta hoy. La luz. ¿Qué daba visibilidad? Si acá apagamos todas las luces desde noche. Apagamos todas las luces. No dejamos una sola luz prendida. Y te aseguro que te va a complicar salir de este lugar donde estás. Le vas a atropellar a otra gente. Te podés caer tropezándote por una silla. No vas a encontrar la puerta. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Confusión. Caos. Entonces el Señor te dice que seas luz en el sentido de que pueda brillar esa luz para otra gente y para vos. Para vos primero. Y para otra gente, la que te sigue, la que está contigo. Entonces, ¿se traduce en qué? En verdad, en fe, en consejos sanos, en aliento, en tiempo. En eso se traduce. Y así como antes o hasta hoy es tan indispensable la luz, también para el mundo es indispensable. Porque la misma palabra de Dios dice, ¿verdad? La luz vino al mundo. Y después, ¿qué pasa? Que lo rechazaron. Si es que había una luz que venía, evidentemente entonces el lugar donde venía estaba en tinieblas. Y así es como se nos presenta este mundo. En tinieblas. En oscuridad. En confusión. En mentira. La sal tiene que ver con sus cualidades como uno, como sazonador. Sazón, ¿verdad? Le da gusto a la comida. ¿Verdad que sí? ¿Quién acá tiene que comer sin sal? Por ejemplo, yo le respeto a la gente que de repente está pasando por alguna complicación, ¿verdad? Alguna enfermedad o algo así. Y tiene que tener una dieta sin sal. Difícil, ¿verdad? Bueno, perfecto. También se conoce la sal para eso, ¿verdad? Para sazonar el alimento. Pero en ese tiempo también se utilizaba como preservador de los alimentos, de la carne. Era la congeladora de ese tiempo, por decirlo de alguna forma. Era la heladera de la gente en ese tiempo. ¿Verdad? La carne se le ponía sal y eso penetraba y hacía que no se pudra la carne fácilmente. O el pescado. Entonces, para eso se utilizaba. Tienen dos cualidades y las dos cualidades es la que nosotros podemos tener como cristianos. Las dos cualidades. Una puede ser más importante que la otra, pero las dos cualidades son las de un cristiano. ¿Verdad que sí? Le damos sabor a la vida. Pero también refrenamos lo que se pudre o lo que se puede pudrir. Refrenamos. Eso es lo que el Señor nos dice cuando habla de luz y de sal. Entendemos por estos versículos que la iglesia, pero la iglesia en el sentido de la iglesia invisible, nosotros, cada uno de nosotros. Claro, también las instituciones, claro que sí. ¿Verdad? Porque acá donde se organiza en forma ordenada para poder llevar luz en los lugares donde hay tinieblas. Siempre hablamos de eso, ¿verdad? Es donde hay necesidad. Actívate. ¿Quién conoce el Ministerio de Desarrollo Social de la iglesia? Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en distintos lugares, ¿verdad? Donde hay necesidad de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad, del evangelio. Pero también hay necesidades que tienen que ver con lo social. Y estamos ahí. Estamos en los hospitales. Llevamos compañía. Llevamos oración. Llevamos aliento. Llevamos fe. Estamos con los ancianos. Personas que ya están prácticamente ahí solas. ¿Verdad? Muchos de esos ni siquiera tienen ya familia. Y los que tienen los abandonaron. Y nos vamos nosotros y le hacemos compañía. Y oramos con ellos. ¿Verdad? Y les preparamos para ese último momento, ese último tiempo en el que están acá. Imagínense qué importante es. Porque muchos de ellos están entregando su vida a Cristo. Ya en ese último momento. Entonces somos luz. Como iglesia organizada. Pero también tenemos que entender que somos luz como iglesia. En el sentido de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué podemos ver en los versículos que leímos? ¿Verdad? Por una parte existe, dice, la tierra. Y por otra parte nosotros, ¿verdad? Así dice. Vosotros sois la sal, dice, la sal de la tierra. Entonces habla de ustedes, de vosotros y de la tierra. Y después también dice, por otro lado, que somos la luz del mundo. Entonces, hay dos cuestiones que se contraponen, pero que también se relacionan. ¿En qué se relacionan? En la diferenciación. ¿Se entiende? Bueno, vamos a tratar de explicar. ¿Sí? Como iglesia, como cristiano, yo estoy llamado a ser luz. En un mundo, o con una persona, o en un entorno donde hay confusión, donde hay tinieblas, donde la gente está cegada. ¿Verdad? Entonces yo llevo la palabra de Dios, llevo la palabra de Dios, llevo mis acciones, llevo mis pensamientos, llevo mi fe, me muevo en base a eso. Porque tenemos que tener también en cuenta que no es solamente el conocimiento que yo pueda tener, porque muchos nos equivocamos así, ¿verdad? Cualquiera puede estudiar la palabra de Dios, cualquiera puede estudiar la palabra de Dios, cualquiera puede estudiar la Biblia y podemos aprender los versículos y podemos entender lo que nos pide. Pero acuérdense que la ley mata. La ley mata. Entonces, si solamente yo tomo la enseñanza para conocimiento y sigo dentro mío siendo un impío, no hay luz en mí. Entonces, yo soy luz cuando mi fe, mis pensamientos, mi corazón, lo que soy, sale hacia afuera. Entonces, hablo y acciono de acuerdo a lo que creo. Ahí estoy siendo luz. Entonces, se contrapone, ¿verdad?, a lo que te presentan en el mundo. No hace falta que les explique. Yo sé que cada uno de ustedes ya está pensando, ¿verdad?, a quién se va a ir a darle como una linterna, ¿verdad?, necesitas la luz, ¿verdad? Se contraponen. Ellos tienen otro pensamiento, otros ideales, otra forma de resolver las cuestiones y nosotros tenemos completamente otra. Pero tenemos que entender que nosotros tenemos la verdad. Es lo correcto, es lo que el Señor piensa en su eternidad y no es poco. Se contrapone. Y así también la sal, ¿verdad? ¿Qué era que dijimos? Que la sal lo que hace es no permitir que esta podredumbre del mundo, ¿verdad?, se extienda tan rápidamente. Entonces, nos vamos a lugares donde llevamos la palabra de Dios, llevamos la enseñanza, llevamos la ayuda. Entonces, hacemos que eso se refrene. Ahora, hay una mentira que ya escuché, inclusive de muchos líderes espirituales, pastores, que dicen que el mundo es, el mundo es de Dios. En el sentido de que ya Dios perdonó al mundo, sin que nosotros o el mundo tenga que arrepentirse. Y yo pregunto, ¿está bien eso? ¿Es una consideración correcta? No. ¿Por qué se contrapone a lo que dice la palabra de Dios? Entonces, quiero que leamos juntos lo que dice Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos, capítulo 10, para que podamos entender que no es así. Está bien, perfecto, ya el Señor Jesús pagó, hizo lo que tenía que hacer en la cruz. Él murió, Él derramó su sangre, ¿verdad? Y fue acepto porque resucitó. Pero esa acción no indica que ya todos seamos perdonados. De nosotros, ahora tiene que venir otra acción. Y eso es lo que vamos a leer, a ver qué nos dice el apóstol Pablo. En Romanos 10, versículo 9 en adelante. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay una condición. ¿Verdad que sí? Perfecto, ya el Señor abrió las puertas, ya el velo fue rasgado, ya tenemos acceso libre al Padre. Pero hay algo que tenemos que hacer, que el mundo tiene que hacer. Es entender nuestro pecado, es arrepentirnos y es acercarnos al Señor y confesar. ¿Por qué digo esto? Porque ese pensamiento, como humanos, nos gusta. Queremos aceptar. Y no está bien. Jesús está haciendo una afirmación acerca del mundo. Dice que el mundo está en tinieblas, ¿verdad? De acuerdo a lo que leímos. El mundo está en tinieblas. Porque nos dice que nosotros somos la luz, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Juan 1? Juan 1, no hace falta que vayan ahí, sino que voy a leer. Juan 1, versículo 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Si no te quedó claro lo de Romanos 10, entonces te leo de nuevo Juan 1. Juan 1, versículo 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La verdad es que el mundo está y alardea de su brillantez. Pero está en la oscuridad. ¿Verdad? Habla con un inconverso. Habla con un ateo. Habla con una persona que está en contra de la fe. Y él cree que es libre. Y que nosotros somos los que estamos presos. Y alardean de eso. ¿Verdad? Los hombres ya... Muchas veces participé en ese tipo de conversaciones vanas. ¿Quién tiene más conquistas? ¿Quién se porta más mal? ¿Quién tiene más éxito con balanzas o pesas falsas? ¿Quién hace más golpes? En otras palabras. Alardeamos de eso. Entonces creemos que estamos caminando y que somos felices y que estamos desarrollándonos. El mundo realmente está en un constante deterioro. Es así. Está en un constante deterioro. Y se va pudriendo día a día. La iglesia entonces ha sido colocada en el mundo para desempeñar un doble rol. Como sal y como luz. Porque, ¿saben qué pasa, gente? No podemos ser solamente sal y no ser luz. No podemos. Tienen que ser los dos. Tienen que ser los dos. ¿Entienden? Está bien, perfecto. Vos estás refrendando la podredumbre. Vos nos estás permitiendo, ¿verdad? Que la gente haga todo el mal que puede. ¿Verdad? Tratas de hacer eso como cristiano. Pero si no le enseñas el camino, no estás completando la obra. Y el camino se enseña con luz. ¿Verdad? Entonces, las dos cosas es la que tenemos que hacer como iglesia, como cristianos. A ver, ¿qué representa la sal? ¿Qué representa la sal? En Marcos 9, dice el Señor, Marcos 9, versículo 49. Porque todos serán salados con fuego, dice. Todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, más si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? En Ezequiel 43, en los sacrificios del Antiguo Testamento, el Señor Dios indicaba cómo tenían que hacerse los sacrificios. Y él hablaba de que la carne, el animal, tenía que ser salado. Entonces, le da también una importancia simbólica a la sal. En Levítico, hablaba de eso, en la ley. Les indicaba todo, específicamente cómo tenían que hacer el sacrificio. Y hablaba de la sal en todo momento. Entonces, tenemos que entender qué es la sal, qué hace, qué quiere decirnos con esa simbología. Que la sal purifica, que la sal sazona, que la sal preserva. Llévalo esto a lo espiritual, lleva esto a tu corazón, a tus pensamientos. Un sacrificio. Nosotros somos sacrificio vivo, ¿verdad? Así dice la palabra. Y ese sacrificio tiene que ser sazonado con sal. Con pureza. Con pureza. La luz del mundo. Otra vez Jesús le habló en Juan 8, diciendo, yo soy la luz del mundo. Así se presentaba el Señor. Yo soy la luz del mundo. Entonces, nosotros tenemos que entender que somos luminares, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, pero por la luz que Jesús nos da. Esto es importante que entendamos porque el ser humano tiene un corazoncito orgulloso. Que tiene que ser refrenado cada tanto. Tenemos que equilibrarnos. Y muchas veces pensamos que nosotros somos los soles. Que nosotros, nuestra luz viene de nosotros. Y realmente no es así. La luz viene de Cristo. Y así como la luna, llámate luna en todo caso, pero no sol. Porque la luna que ves a la noche y que refleja un resplandor, ¿verdad? La luz que está reflejando es la del sol. Entonces, preferiblemente llámate luna. Y está bien que sea así, pero no vayas a pensar que vos sos el que tiene la luz. Porque puede pasar y fácilmente nos confundimos y nos equivocamos y nos movemos en el orgullo. Y que somos ya perfectos. Y que no podemos equivocarnos. Y lo que yo digo es lo correcto. Y lo que yo hago está bien. Todos me tienen que seguir. Todos tienen que callarse. Yo, 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 yo. Si querés realmente ser luz, tenés que dejar que la luz perfecta, la verdadera, sea la que brille en vos. Estamos llegando a nuestra hora, gente. Y lastimosamente no voy a poder terminar la prédica. Pero quiero adelantarme un poquitito entonces y hablar de esto. No podemos negar esta verdad. ¿Cuál? Que estamos llamados a ser luz y sal. ¿Verdad? Ahora, ¿en qué se refleja? Para terminar, ¿en qué se refleja? ¿Qué es? En nuestras actitudes. Ya como cristianos estoy hablando. En nuestras actitudes. En nuestros pensamientos. En nuestra conducta. En nuestros gustos. En nuestros anhelos. Entonces te pregunto, como cristiano, hoy, renacido, ¿cuáles son tus anhelos? ¿Son los que tenías antes? ¿Muerto? ¿Al costado del camino? ¿O son anhelos nuevos que el Señor va poniendo en tu corazón? ¿Tus gustos cambiaron? ¿O anhelas todavía esa vida que tenías antes de Dios? ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuál es tu conducta? ¿Es de acuerdo y basado en lo que la palabra de Dios te dice? Y refrenas lo que está mal en vos y vas corrigiendo. Permitir que el Señor corrija en vos lo que está mal. Entonces vas mostrando una conducta que va siendo, no digo perfecta, pero perfectible. Tras el camino, los pasos. Dejas que el Señor sea el que vaya corrigiendo ese proceso de santificación que va a durar toda la vida. Permitir que el Señor te acompañe en eso. Por eso, tus pensamientos, los que están, solamente vos sabés los pensamientos que tenés, son puros, son verdaderos, son de acuerdo a la luz que el Señor te da o hay hipocresía en tus acciones. Esas son cuestiones que les dejo para que analicen a la luz de la verdad, a la luz de la palabra, a la luz del Señor. Pero gente, podemos ser, podemos ser luz y sal, claro que sí, podemos ser. Yo cuando llegaba a la iglesia, claro, primeramente sentí y entendí que tenía que arrepentirme que era un pecado. Y sin saber, el Señor estaba poniendo en mí una luz. Estaba preparando. Y pasaba el tiempo, pasaban los días, pasaban los meses. Iba cambiando mis gustos. Iban cambiando mis pensamientos. Iba cambiando mis sueños, mis metas. Iba cambiaron. Pero llegó un momento en el que yo sentía un peso, una carga. Yo tenía que llevar ese mensaje, yo tenía que hablarle. ¿Pasa a ustedes? Claro que sí, yo sé que sí. Yo tengo que hablar de ese Dios, yo tengo que hablar de ese que me salvó. Yo tengo que hablar de esa persona que está conmigo, que no sale de mis pensamientos, que me da alegría en el corazón cuando leo su palabra, saltan esa palabra a mi corazón y me dan aliento, me corrigen. Yo tengo que hablar de eso. Pero no sabía cómo. Porque también tenía miedo. Pero es el paso a paso. Es el involucrarse. Es el renunciar. Es el dar, el dar, dar tiempo, dar de tu presencia, dar de tus conocimientos, dar tu corazón. Y ahí de a poco, entendés que está siendo luz y está siendo sal. Si vamos a ver lo que somos y lo que podemos hacer humanamente, no vamos a movernos. Pero si dependemos del Señor y dejamos que Él a través de su enseñanza y su espíritu nos aliente y nos lleve a donde tenemos que irnos, en un momento dado vas a ser esa luz y esa sal. Van a venir personas que fueron atraídas no por tu perfección, no por tu luz, sino por tus acciones, por tus pensamientos, por tu fe, por tu convicción, por tu forma de ser. Y van a querer lo mismo. Te van a preguntar, ¿quién te lavo el cerebro? Y decirle, fue Jesús, fue su palabra. No te quedes con la intención. Hoy mi esposa me enseñó algo que me da vergüenza contar, pero tengo que hacerlo. No te quedes con la intención. Si hay una persona que el Señor puso en tu corazón, a la que sabes que tienes que hablar, a la que sabes que tienes que presentarle una oportunidad para que su eternidad cambie, hacelo. No vayas a quedarte con lo que ves humanamente y decís, este tipo ya no cambia o esta mujer ya no cambia. Movete en base a la fe y a lo que el Señor hizo en tu vida. Y eso fue lo que hice. Cuando ella me habló de una persona y me dijo, invítale. Se me pasó por la mente y por el pensamiento y dije, no tiene sentido. Pero venía con eso. Llegué acá y antes de entrar al templo, le mensajeé. Porque yo no puedo hablar de algo que no estoy haciendo. Es hipocresía. Y así también te aliento a que hagas lo mismo. No sé si hoy. No sé si con el teléfono. Pero empeza a hacerlo con oración. Poner delante del Señor la vida de esa persona. Orá por Él. Después da un siguiente paso. Contactá. Hablá. Que vea tu vida. Que vea tus reflejos. Que vea tus cambios. Que vea tu... Tu futuro. O tu presente. Y tu pasado. Como tú. Que vea tu vida. Chao. Bien todo. T Gracias.